No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pera, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer Sobre de mi cadáver Todo el llanto que brote de tu tristeza Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Sobre de mi cadáver Si tu mueres primero, yo te prometo Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Del corazón